Durante la semana del 17 al 21 de septiembre, la bolsa española arrancaba la jornada del lunes con subidas. Se decantaba por las ganancias y marcaba su mejor periodo desde principios de mayo de este año de 2018, la última vez que lograba tantas sesiones de ganancias consecutivas. Los inversores estaban pendientes de si el presidente estadounidense Donald Trump anunciaba un nuevo paquete de aranceles a productos importados chinos, lo que provocaba que Wall Street se decantara por las pérdidas al inicio de sus operaciones. Además, se divulgaba que la tasa de inflación de la zona euro descendía una décima en agosto de este año. Respecto a julio, se situaba en el 2%. Por otra parte, también en esta jornada de lunes se publicaba que el Santander, BBVA y Merlin, que había subido, por cierto, un 1,19%, han vendido el 50,01% de testa residencial a Tropic Real Estate Holdings, sociedad gestionada por fondos inmobiliarios de Blackstone. Martes, jornada en la que se recrudecían las tensiones comerciales avivadas por la administración Trump entre Estados Unidos y China. De hecho, la bolsa española arrancaba con subidas, se decantaba por las ganancias, a pesar de que, como digo, Estados Unidos imponía un 10% de nuevos aranceles a productos importados chinos por valor de 200.000 millones de dólares, lo que hacía que Pekín, a su vez, respondiera con gravámenes similares a última hora de la tarde, prácticamente con una nueva tanda de gravámenes a bienes estadounidenses, cuyo valor ascendía a 60.000 millones de dólares. La jornada del miércoles cerraba también con la publicación de la balanza de cuenta corriente de la zona euro, que tenía en julio un superávit de 21.000 millones, un 16,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Durante la jornada del jueves, los inversores permanecían atentos a esa cumbre informal de los líderes de la Unión Europea para tratar las condiciones del Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en la que establecían octubre como límite para alcanzar un acuerdo. Por otra parte, la OCDE rebajaba sus perspectivas de crecimiento de la economía mundial para 2018, también para 2019, que había dejado en el 3,7% y ha advertido de que hay señales, dicen que indican que el avance del PIB global podía haber llegado a su pico por parte de las presiones proteccionistas en el marco de la guerra arancelaria por parte de la administración Trump en Estados Unidos. Wall Street, de hecho, habría al alza con un nuevo máximo histórico apuntado por el SP500 en una jornada en la que se conocía, por otra parte, las solicitudes de subsidio por desempleo estadounidenses que bajaban en 3.000, con lo que el paro se mantenía en niveles mínimos desde hace 50 años, según informaba el Departamento de Trabajo. Viernes, en clave nacional, la bolsa española avanzando hacia su mejor racha desde marzo de 2009. Se conocía que el déficit comercial aumentaba un 35,2% este mes de julio en comparación con el mismo periodo del año anterior, de 2017, y se situaba en 17.833 millones de euros. Además, la sesión, bastante volátil por otra parte, se producía ese vencimiento trimestral de cuatro tipos de contratos, las opciones y futuros sobre índices y las opciones y futuros sobre acciones, lo que se conoce como la cuádruple hora bruja. Además, los inversores permanecían pendientes en España de esa revisión que se llevaría a cabo la agencia SP sobre la calificación de la deuda de nuestro país. Por otra parte, se divulgaban también durante la jornada del viernes los datos preliminares de la encuesta del índice PMI, que indicaban que la actividad comercial de la eurozona se había incrementado este mes de septiembre, el segundo ritmo más lento desde finales del año 2016. Gracias.